¡Qué es lo que mi Draco! Pues bienvenido hermano a BunkerCast, episodio número 41, ya contigo hermano. ¿Cómo has estado, men? ¿Qué tal tu domingo, bro? Loco, mi domingo bacano, tú sabes, un domingo bacano, un domingo chilling, aquí tranquilo, loco, tú sabes, haciendo cositas, creando contenido, para subirlo para las redes y me abro de aquí, y poniéndome mi día para ti, loco. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, se va todos los días, loco, se va todos los días, lo que pasa es que, por ejemplo, los sábados ya como una misa más de gente adulta, y los domingos en la mañana es como más de gente joven y cosas así. Sí, pero de aquí a aquí, o sea, aquí en República Dominicana hay una creencia fuerte en lo que tiene que ver la religión católica y todo eso, y pues sí, se frecuenta mucho ahí a la iglesia. Ey, qué interesante, men, porque pues digo, sabemos que aquí en México también es común eso, ¿no? Que los domingos vayan a misa y todo ese desmadre, entonces dije, ¿tampoco en Dominicana también será mucho así la cultura? Pero qué chingón, hermano, qué chingón, brother, este, pues para la gente que no te conozca, mi buen Draco, preséntate con la bandita que nos esté viendo en YouTube, nos esté escuchando en Spotify, en cualquier lugar donde se pueda consumir un podcast, cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres, etcétera, etcétera, platícanos un poco acerca de ti, bro. Primero, primero que todo, loco, yo, yo te veo a ti diciendo de que, nada, loco, la BunkerCast, sesión 41, y yo pienso, coño, que esto es como una sesión de visa rap y una vaina así, yo, de moda. ¡A ver! ¡Qué ganas de raspear! Sí, sí, sí. Bueno, mi gente, me presento, soy Draco, me conoce todo el mundo como Draco, hacemos contenido para las redes sociales, enfocado primeramente en Twitch, o sea, hacemos directo y ya, pues, resubimos todo el contenido bacano, o sea, todo el contenido chévere que, pues, que sale de las redes sociales, subimos para, para las otras plataformas como TikTok, como YouTube, y, bueno, me he dado a conocer así, mi nombre, mi nombre es Ángel, Ángel Valete, y, y, bueno, tengo como 5 años creando contenido, tengo 24 años, no sé, ¿qué más quieres saber de esos datos? Ok, soy, soy, soy mucho, soy mucho, muy malo dando los datos, así que tú pregúntame, concretamente, ¿qué es lo que hay? Dale, no, no hay peso. Ok, ahorita termino, ahorita termino dándote la dirección de mi casa. Ándale, por favor, ¿y a qué hora estás sola, no? Porque es importante, ¿no? ¿A qué hora te vas a chambear y todo ese pedo? Sí, sí. Oye, bro, 5 años creando contenido. Oye, eso, es, fíjate, ese, ese dato no me lo sabía, men, ¿cómo, cómo, cómo, a ese pedo, tú cómo comenzaste hace 5 años, ¿qué, qué, qué te inspiró a hacerlo, men, o cómo estuvo ese show? ¿Qué te inspiró, hermano? Loco, está cabrón, porque, o sea, ni yo mismo, o sea, tú ves que todo el mundo celebra como, hey, loco, llevo un año haciendo stream, o llevo equitiempo haciendo stream, yo no tengo una fecha que te pueda decir exacta de cuándo yo empecé, porque en el momento que yo empecé, fue justamente cuando me creé mi cuenta, o sea, yo, mi cuenta me la creé, porque antes los amigos míos y yo jugamos mucho al League of Legends. O sea, estoy hablando de la Season 3 por ahí, Season 4, ya casi el juego, como quien dice, empezando, tenía apenas 3 años, y nos tomamos como la decisión de hacer un evento, o sea, entre los colegas, entre los panas, con mis amigos. Decidimos, coño, vamos, vamos a hacer como, como te digo, vamos a hacer un torneo de League of Legends, entre los panas, y yo decidí tomar la decisión de streamearlo. Esa fue mi primera vez haciendo stream, no haciendo contenido, porque yo antes de eso, de chamaquito, yo siempre he subido videos para lo que tiene que ver YouTube. Pero ya, a lo que tiene que ver, enganchame en lo que tiene que ver los streamings y todo eso, las streamings, el contenido en vivo, fue por ahí alrededor de, sí, por ahí cuando empecé, hace, mi cuenta se creó hace como 5, casi 6 años tiene. Y de hecho, el primer creador de contenido que seguí, y también por el cual me gustó la dinámica y me enamoré de hacer streaming, fue el Dead, que creo que él fue el primero que seguí en mi cuenta. O sea, el primer creador de contenido, creo que fue él, creo que fue también Alex El Capo, o sea, yo, como a ellos dos lo iba siguiendo ahí, pero creo que el primero fue al Dead. Pero, básicamente, llevo, sí, como, como 5, 5 años por ahí, bro. 5, 6, no te digo la fecha exacta, porque, o sea, soy malo con la fecha, pero sí sé que fue ahí el promedio de yo créame mi cuenta. O sea, prácticamente yo creándome mi cuenta, ahí mismo empecé yo el tema de los streams. Pero ya lo vine a coger un poquito ya más de hielo, más en serio, hace como 3 años. Ok, interesante. Y sí te comprendo, porque yo también, por ejemplo, yo empecé en 2018, me parece, pero la otra plataforma, este, pero pues la neta, ni cuento de ese tiempo, o sea, también no soy como de los que digan, ¡Ey! Voy a cumplir un año en Twitch, ¿eh? Sí, yo no celebro ese tipo de cosas. O sea, no, es como que, ah, mira, tengo ya tanto tiempo, pero como que no lo veo tan relevante. Porque, o sea, yo siento que tal vez si tú no has logrado ciertas metas, o sea, el tema de tú llevar y contar el tiempo que tú tienes, tal vez hay creadores de contenido que se pueden frustrar por el tema de, wow, loco, tengo equitiempo y tal vez no he logrado nada. Entonces, haces esto porque te gusta, no hacelo de que contando qué tiempo, porque realmente eso tal vez puede como que te desencanta un poco al tú no ver los resultados. Entonces, mejor hacelo porque te gusta. Y pase, pase el tiempo que pase, pues tú segues trabajando y no llevar eso tan pendiente. Porque no sé si me entiendo, pero no es como algo como importante el tema de llevar una hora. Claro. O una fecha. Una fecha, sí. Es más como, yo lo veo así. Por ejemplo, si obviamente pues la gente, la mayoría de la gente, ¿no? Que celebra que, ay, tengo un año en Twitch o tengo tanto, es porque pues a lo mejor ya hasta son partners o porque ya lograron como cosas que la gente dice como de, a la verga, y apenas tienes un año. Pero pues más sin embargo, habemos gente a lo mejor que a un año de empezar en Twitch y empezar a crear contenido, pues todavía no ha tenido como que ese algo que celebrar, ¿sabes? Entonces, a lo mejor yo sí celebraría un chingo cuando cumplamos un año en Bunkercast, episodio 52. Yo creo que va a ser una cosa tremenda. O sea, eso es, eso es un logro porque ahí tú llevas un trabajo. Pero el tema de lo que te digo, o sea, en lo tuyo, tú has visto una evolución. Claro. Que, por ejemplo, en el tema del streaming, aunque el tema del streaming es un poquito más, es como, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? El tema de yo mencionarte o yo mismo recordarme que yo, por ejemplo, tengo equitiempo, 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 y tal vez tú, porque es que el mismo, el crecimiento tuyo y el mío puede que no sea el mismo. Claro. Mira el crecimiento del Mariana, o sea, que fue un crecimiento explosivo, o sea, y hay gente que, yo te puedo decir que yo tengo cinco años, hay gente que tiene diez, hay gente que tiene más. Entonces, el tema de tú, tal vez, no, o sea, el tema de tú recordártelo tanto y tú no, tal vez, tener un buen resultado. Por eso yo te digo, no se enfoquen en eso, eso del tiempo, porque para mí eso es relevante. Es mejor celebrar los logros, los trabajos y eso que es lo muy importante. Claro, no, sí, súper importante, porque, pues al final de cuentas es por lo que la gente te reconoce después, ¿no? O sea, a lo mejor podrás ser un streamer de que a lo mejor no tenga una media tan exorbitante, pero pasa mucho de que, por ejemplo, hay muchos creadores de contenido y varios que incluso han estado en BunkerCast, que a lo mejor su media no es como que la gran media, pero la trayectoria que han tenido ha dejado huella dentro de la misma creación de contenido, no, no vamos tan lejos. Kenny Miranda, conocemos a Kenny, que es un capo máster de la edición durísimo en YouTube, que parió todo ese desmadre, y a lo mejor hoy día, pues Twitch no es como que su fuerte, o sea, digo, lo sigue bastante gente, claro, pero pues a lo mejor la gente dice, ay, ¿por qué no eres tan importante? ¿Por qué no tienes números como Juan o como Mariana o como Ed o como tal? Pues porque a lo mejor lo hace por amor al arte, pero pues su fuerte es ser trascendente y ser un cabroncísimo en YouTube, ¿no? John, entonces... Es que el objetivo no es hacer contenido para vivir de esta vaina, o sea, el objetivo es tú hacer contenido porque a ti te gusta. Oye, yo te voy a decir algo, la gente también, o sea, los creadores de contenido pequeños se frustran por el tema de, wow, mira, los viewers, los espectadores, que no me sube la media. Yo, por ejemplo, te puedo decir que antes sí me chocaba. Es algo importante, obviamente, el tema de subir, ir subiendo las estadísticas, porque obviamente a mayores estadísticas tú tienes, pues obviamente te llegan cosas buenas, te llegan patrocinadores, te llegan marcas, te llegan muchas cosas buenas, y obviamente te van a sumar tu proyecto. Y donde hay números, hay marcas atrás de eso, ¿sabes? Pero la gente no se puede enfocar simplemente en los números, porque si tú te frustras enfocándote solamente en eso, te voy a olvidar de muchas cosas importantes, que es enfocarte en así buen contenido y en tú sentirte cómodo en el momento. Hay mucha gente que le bajan los espectadores y dicen, ah, no, mira, voy a apagar el stream porque me va a bajar la media. Bueno, apaga los números y olvídate de eso y ponte ese contenido. Tú no sabes si un clip te salga bueno y ese clip que tú en ese momento sacaste, pues te genere el número en otra plataforma, porque la gente está muy errada y uno empieza así, pero uno después con el tiempo, uno va cambiando el chip en la mente de cómo realmente es que hay que hacer las cosas. Claro, sí, es como, o sea, digo, específicamente los que hacen contenido dentro de Twitch, pues no, o sea, si haz directos en Twitch, claro, si quieres y hazlo, pero tener en mente siempre que no vas a crecer en Twitch, o sea, que Twitch no es tu, tiene que ser como que la primera opción para hacerte conocido en este mundo, ¿no? Porque, pues muchos a lo mejor tienen como que esa falsa creencia, pues porque ven a personajes grandes, vaya, que ahorita en Twitch le están rompiendo, pero pues por ejemplo, si hablamos de un Auronplay, Auronplay viene de años de hacer YouTube. Si hablamos del Mariana, el Mariana empezó, o sea, se hizo por TikTok. O sea, tenemos como que esos dos polos de Auronplay de la vieja escuela de YouTube, ahorita es quien es por toda su trayectoria en YouTube, que más gente, pues lo ha ido conociendo, y pues Mariana, que es pues ya de la nueva generación, por así decirlo, pues que TikTok fue su boom, ¿no? TikTok fue la herramienta que te ayudó a crecer. Y por ejemplo, ahorita, pues tú eres de República Dominicana, men, a lo mejor es una escena o un lugar donde pues no es como que muy común ver creadores de contenido, vaya, por X o Y situación, pero para ti, ¿cómo es eso de ser creador de contenido? ¿Cómo es la escena de los creadores dentro de República Dominicana, bro? Mira, es muy interesante la pregunta que tú me estás haciendo, en verdad. No que haya muchos creadores, porque por ejemplo, aquí en mi país tenemos muchos creadores de contenido web. Ok. Lo que pasa, o sea, tenemos youtubers con millones de seguidores, millones de seguidores en todas las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que lo del tema de Twitch y lo del tema de hacer streaming es un lado como que muy nuevo. O sea, aquí todavía lo que tienen que ver creadores de contenido como TikTok, de YouTuber y todo eso, es como que no conocen el área bien y por eso no han entrado de lleno. Entonces, ese es un factor, uno de los factores. El otro factor es que, por ejemplo, el tema de crear contenido aquí en Twitch. Es un poquito también un poquito complicado, porque cuando tú eres nuevo, es un poquito más difícil de arrancar por el tema de los espectadores, de que si tú no tienes una base, pues se te hace muy difícil crecer. Aparte de que las colaboraciones, o sea, vamos a ser sinceros, no es la misma cantidad de dominicanos que están haciendo streaming a la misma cantidad de, por ejemplo, una comunidad como México o una comunidad como República Dominicana. Claro. Por ejemplo, aquí hay que guayar mucho la yuca, hay que, y también yo entiendo que aquí también hay que como que cambiar un poquito la visión, porque aquí hay que unirse un poquito más, colaborar más, hacer más colaboraciones y expandir también, o sea, salir de la zona de confort que uno tiene y colaborar con otras comunidades, con gente de México, o con gente de Argentina, para que eso le pueda sumar al proyecto también de uno. Y uno puede darse a conocer, porque yo siento que si, obviamente, uno se queda estancado solamente en la comunidad dominicana, pues la cosa es un poquito más complicada, porque el dominicano, no te voy a decir que no consume, porque lo consume, pero el público dominicano es muy difícil, ¿sabes? Es muy, muy, muy difícil de enganchar, pero una vez que obviamente se engancha, pues es un público muy bueno, un público fiel, un público que consume, pero lo que te digo, es un público muy difícil de convencer, porque es un público que tal vez te pueda criticar algo, no sé si me explico, pero el tema de engancharse con el contenido es un poquito más diferente. Por ejemplo, el mexicano te puede llegar a un contenido y te dice, hey, qué es lo que es chévere, uh, me gusta, uh, pa, y se queda, a diferencia de nosotros. O sea, somos un poquito más críticos, es la pregunta. Pero, pero lo que te digo es, ya para concluir eso, es que, por ejemplo, algo que sí me he dado cuenta, es que hoy en día la gente se queja mucho del tema de por qué no crezco, por qué, o sea, el público no me consume, o la gente no me ve, o sea, al final, yo siempre tengo un concepto ya que lo tengo muy claro, y es que no es culpa del público. O sea, el público no tiene la culpa de que ellos no te quieran ver, o sea, la gente no está obligada a verte, la gente no está obligada, hay que trabajar nada más, ¿sabes? Seguir trabajando que poco a poco se va a lograr el objetivo, o sea, granito a granito, llena, pasa. Tú puedes llenar un cubo, lo que sea, pero poco a poco, o sea, no todo se llena de golpe, ¿sabes? Sí, y bastante interesante, porque lo que mencionas, por ejemplo, de la diferencia cultural, también como consumidor de contenido, aquí en México, a lo mejor sí es un poco más sencillo, porque pues es como de, pues, güey, hazme reír y listo, ¿no? La cultura del mexicano consumidor de contenido es, a lo mejor, el chismecito, el morbo y la risa, vaya, a lo mejor el dominicano es más complicado, ¿no? Está más adaptado, o sea, está más adaptado el mexicano al tema de entrar a un streaming y ya se rió y se quedó. El dominicano es más complicado, pero una vez que se engancha con tu contenido, pues, apoya de verdad. No te voy a decir que el dominicano no apoya, el dominicano sí apoya a su misma gente. Pero lo que te digo es que es un poquito más difícil conectar con el público nuestro, que, por ejemplo, con una comunidad como México, con una comunidad como Argentina, porque fíjate, o sea, yo mismo me he dado cuenta que yo digo unas palabras, por ejemplo, en el stream, o sea, estoy en stream con alguien y la gente ya como que, oh, ¿quién es ese pana? ¿Qué es lo que es? Uh, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se empieza como que a preguntar y, eh, ¿sabes? Uno conecta un poquito más con usted, con la comunidad, por ejemplo, de ustedes, o la comunidad de España, la comunidad porque se lo encuentra un poquito más atractivo y eso, pero el dominicano un poquito más difícil de conectar. Eh, yo, o sea, no sabría cómo explicártelo porque solamente un dominicano lo entendería. Claro. Pero, pero, sí, o sea, estoy tratando de explicártelo en lo más sencillo. Sí, es que es difícil, es lo que te digo, es muy difícil conectar con un público dominicano. Pero también, o sea, no te voy a decir que no se puede porque tenemos creadores de contenido muy, o sea, que representan lo que tiene que ver el dominicano en la plataforma. Hay creadores de contenido, por ejemplo, que tienen años, que ya viven, por ejemplo, de esto. Pero lo que te digo, han llegado donde han llegado porque no se han centrado en un público exclusivo, sino que se han expandido y, por ejemplo, tienen comunidades, su comunidad, por ejemplo, predomina más, por ejemplo, en México que aquí mismo. No sé si me entiende. Sí, pasa lo mismo, pues, por ejemplo, incluso también en España, por ahí también, algunos streamers españoles dicen que tienen más audiencia de repente en Latinoamérica que en España, ¿no? Me imagino que es algo similar. Y está bastante interesante porque es como que yo, yo lo veo las maravillas del internet al final de cuentas. O sea, ¿en qué momento uno pensaba en que yo, creador de contenido, yo persona, voy a interactuar con alguien hasta República Dominicana, ¿no? Sí. Parte maravillosa. Y qué tan lejos puede llegar tu contenido porque, dime, ¿quién se iba a pensar que un video tuyo lo puede estar viendo en español cuando tú vives en México? ¿Sabes? Entonces, el poder de las redes sociales es algo demasiado fuerte. O sea, por eso también hay que tener un poco de cuidado con todo lo que uno sube porque puede ser un arma de doble fila largo. Sí, uno nunca sabe, men. Pero, pues, hermanos dominicanos que estén viendo esto posteriormente o ahorita... O sea, bienvenidos a México, hermanos. Porque, pues, digo, no es como que... A veces se da mucho eso, ¿no? De que, por alguna razón, las comunidades solitas se ponen barreras. Es como de, no, men. Si tú eres dominicano, eres argentino, eres chileno, eres español, etc. El contenido que quieras y tú como creador de contenido, pues, bro, te nutres de esa misma gente, güey. O sea... Sí, de hecho, mira, algo que yo he notado es que últimamente... Bueno, mira, te voy a decir un ejemplo claro. Por ejemplo, ustedes no tienen filtro en consumir cualquier tipo de contenido. O sea, ustedes tal vez se metan a un streamer dominicano y lo consumen igualito como consumirían un mexicano. Pero al dominicano le gusta consumir más el dominicano que el otro. Ya. O sea, por eso también te digo, es un público muy difícil. Son más como consume local, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente la gente que son top la consumen. Claro. Prácticamente eso. Y está bien, men, porque, tal de cuentas, digo, también ayudan a que lo local crezca, ¿no? Pero, pues, bueno, ya depende del creador, pues, qué tanto se quiere expandir. Por ejemplo, yo veo que tú te expandes, o sea, estás dentro de como un... Este, latina, todo tipo, y no tienes problema con eso. No, o sea, o sea, las cosas como son. Por ejemplo, yo me mezclo con ustedes. Y es que trato, por ejemplo, yo, algo que siempre en mí me he jurado. Y es que, por ejemplo, hay muchos creadores de contenido que yo tal vez lo entienda. O sea, para poder trascender, o sea, nosotros tenemos un lenguaje como que, coño, como que es un poquito complicado de que ustedes lo entiendan, ¿sabe? Claro. A veces hay cosas como que ustedes lo entienden, que hay creadores de contenido que han llegado a cambiar como que su propia forma de hablar para adaptarla a un asiento más genérico. Y que, obviamente, se puedan expander y que más gente lo pueda consumir. O sea, yo, cosas de las que me he prometido es como que no quiero cambiar mi forma de hablar. ¿Sabe? Claro. Que yo sea lo más yo en un streaming. Y sabe que, para mucha gente, eso antes pensaban que era una barrera. Y yo participando en los eventos que he participado en estos meses, pues me he dado cuenta de que no. De que es al contrario, o sea, al yo hablar, o sea, la gente hasta se lo encuentra atractivo y le llama mucho la atención. O sea, algo que también Eva acá no tomó en cuenta. Y también hay que saber, ¿cómo te digo? Aprovecharlo. Porque, ¿qué te digo? O sea, ahora mismo, como quien dice, es el momento. Porque en unos años tal vez ustedes se acostumbren a ese acento o a eso. Y ya no le va a causar como que, wow, loco, que heavy. ¿Sabe? Porque ya ustedes van a estar adaptados. No es lo mismo que ahora, que ahora ustedes solo encuentran como algo, ya, loco, que heavy. ¿Sabes? Wow, qué flow que sí o qué una. Actamente, ve. Pero, 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 en un futuro yo entiendo como que, ah, como que se lo van a encontrar un poco más normal. Y ya no le va a ser tan atractivo a la gente. Y, porque, vamos a ser sinceros, hoy en día escuchen la voz y empiezan a decir que, el diablo, loco. Ajá. O sea, y es como que, ya se ha vuelto un meme en los chats. O sea, yo veo mucha gente que, por ejemplo, yo hablo y la gente empieza automáticamente, el diablo, loco. Ajá. Un reggaetón de fondo que no sé qué te empiezan a decir, ¿no? O sea, yo entiendo como que este es el momento como para realmente trabajar duro y meter mano. Y lo que, y lo bueno que pueda salir, pues, tiene que ser ahora. Claro, como dicen por ahí, pues, surfear la ola, ¿no? O sea, agárrala como viene y surfeala o te ahogas, a final de cuentas. Y sí, este, esa onda de, digo, hemos coincidido en algunos eventos. Y siempre, pues, uno está escuchando y de repente llega el Draco con esa voz. Hasta lo hace a propósito el cabrón. Sabemos que lo hace a propósito, güey. Que llega de repente a donde están todos reunidos y, ¿qué es lo que, papi? Que no sé qué. Es como de, dude. Sabes que está ahí el Draco por eso. Si tú supieras, o sea, yo he ido a eventos y cosas así. Y obviamente, no te vuelvo a mentir, o sea, yo hablo. Pero, por ejemplo, fíjate. Hay mucha gente que, por ejemplo, entra a un evento del DED. Y va todo el mundo donde el DED y se le para al frente y empieza a hablar. Yo no soy así. Por ejemplo, de las cosas bonitas que últimamente me han pasado, son cosas que han salido en lo natural. Por ejemplo, mira, lo que pasó con Juan Juan Liso. Hace una semana. Lo que pasó con Juan hace una semana fue que yo hice una pregunta. O sea, le hice al DED cuando estábamos hablando con... O sea, cuando iba a empezar el evento de Minecraft. Y de repente entra Juan y dice, ¿y quién es este pana que está hablando? Y qué sé yo qué. Y, o sea, ya yo había tenido un poquito más de comunicación con Comanche. Y ya yo con él, por ejemplo, le había dicho, ¡Ey, Comanche! ¿Qué es lo que, mamá huevo? Y de repente Comanche le dice, ¡Ey, loco! Entró el Draco aquí, qué sé yo qué. Y Juan fue el que me llamó a mí. O sea, él me llamó para hablar conmigo. Yo, eso de yo, por ejemplo, me teme y trata como que de llamar la atención. Yo espero que si, por ejemplo, estoy en un rol o estoy en un evento, yo espero que las cosas se den naturales. Hay veces que yo mismo he entrado a los mismos eventos del DED y yo ni me choco con él. Porque no ando buscando las cosas, sino que las cosas pasen. No sé si tú me entiendes. Sí. Pero hay mucha gente que quiere forzar las cosas. Claro. Y ese tipo de cosas, a mí tampoco como que me gusten. O sea, yo espero que las cosas pasen. Si va a pasar, va a pasar. Y si se dio, se dio. Pero no me gusta haberme esforzado. Ya yo con el simple hecho de, por ejemplo, tener la oportunidad de pertenecer a un evento de eso, yo, muchacho, me siento un niño como cuando le dan un dulce. Claro. No, y se nota precisamente eso, que no es forzado, porque si fuera forzado, pues a lo mejor no tendrá el mismo impacto que tiene, por ejemplo, tu misma reacción, ¿sabes? O la reacción de la gente. O sea, sí se nota luego la naturalidad con la que pasan las cosas. Por ejemplo, el clip este que se hizo también en los Crab Games, que fue natural que se escuchó tu voz como de lejos, de fondo, y el vato le dio risa, ¿sabes? Ah, ese clip. Ese clip me mató, cabrón. Ese clip me mató, viejo. Ah, pero tú dices, el del Dead fue. El del Dead, ajá. El de los Crab Games. Sí, ese clip fue épico. Dime, o sea, fue bien random, güey. Sí. No, son muchas cosas, algo que te puedo decir. Son muchas vainas bonitas, algo, que han estado pasando. Y que han, no te vuelvo a mentirar, o sea, me han, me han motivado. Y, por ejemplo, yo, tú sabes que los creadores de contenido, en cierto momento, pues, le dan como bajones y cosas así. Claro. Yo, obviamente, yo con el, yo he aprendido a lidiar con ese tipo de cosas, pero realmente esto ha sido como un impulso a yo decir, yo sí puedo. O sea, yo puedo... Yo realmente puedo lograrlo. O sea, porque son tantas cosas que han pasado, por ejemplo, en este solo mes. Tantas cosas que han pasado que yo digo, coño, loco. Es que si, si seguimos así, o sea, vamos por buen camino. O sea, estamos trabajando bien, entonces hay que seguir dándole, ¿sabes? No, sí, porque al final de cuentas, esto, este negocio es así. Este negocio es de que tienes que estar constantemente alimentando lo que quieres. Porque, digo, a lo mejor hay personas que dicen, ¿saben qué? Yo quiero tener mucha gente en Twitch, ¿no? Y entonces voy a trabajar para tener gente en Twitch, ya sea por medio de TikTok, por medio de tal, por medio... Hay, por ejemplo, gente que dice, yo quiero tener una base sólida en YouTube y yo que llegue a la gente estos proyectos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el objetivo de la gente es diferente y por ende, pues su trabajo va a ser diferente, o sea... Y es algo respetable, hable de cada quien y es así, o sea, hay altas y bajas, como todo, pero al final de cuentas yo creo que... Que no sé si te ha pasado, bro, que de repente estás como bajoneadito, así que dices, verga, a lo mejor esta semana no me fue tan bien. Este, a lo mejor dices, esta semana no estuvo tan chida, pero pasa algo la siguiente semana que dices, Ok, estuvo bien, me ha pasado mucho, por ejemplo, en clips o cosas así de podcasts, etcétera, que dices, bueno, a lo mejor no le fueron tan chido, pero de repente la siguiente semana algo explota y dices, a la verga, algo que hiciste la semana pasada, o sea, que a lo mejor uno, viviendo en una época de inmediatez, quiere que los resultados se vean luego, luego, y no es así. Y es que, sí, estamos viviendo en un tiempo, o sea, estamos viviendo en un tiempo que las cosas están pasando demasiado rápidas, los resultados están pasando demasiado rápidos. Es como antes, antes te tiraban un teléfono hoy, a los cinco años te tiraban otro, y hoy, cada seis meses te están tirando un nuevo iPhone. Claro. Estamos viviendo en una época que todo está pasando muy rápido, la gente quiere el resultado rápido, la gente quiere que las cosas pasen ya, entonces, ya alguno tiene el chip en la cabeza de eso, pues tal vez la gente se desespera. Hoy en día, mira, antes un video se viralizaba que en meses. Hoy en día, la gente se ha desesperado que si un video en TikTok no le coge 10.000 visitas en una hora, lo borran. Entonces, haz el contenido porque a ti te gusta, hermanito, porque, o sea, tal vez no te pegue hoy, pero a mí me ha pasado que yo subo video, 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 y yo subo un video, luego, y me da un boom, y ese video que me dio el boom, y de repente viene un video de hace tres meses, ¡BOOM! y conecta. Sí. Entonces, haz el contenido porque realmente sea educativo o sea entretenido para la gente, que tarde o temprano ese contenido va a conectar, viejo. Olvídate de si pegó ahora, si no. Bueno, lo importante es tú tener un feed de que sí tú tienes buen contenido, de que sí tú tienes cosas buenas, porque, malo que, ok, luego tú vas a querer hacer una colaboración. La gente que quiere colaborar siempre pide un background de qué tú haces, porque a veces te piden colaboraciones, pero no vemos qué tú tienes, ¿sabes? Entonces, es muy importante eso, ver qué contenido tú le brindas a la gente para ver qué es lo que es. Entonces, tú tienes que tener algo ahí en el feed para que el otro pueda consumirlo en algún momento que quiera curiosear contigo, ¿sabes? Claro, que quieras saber quién eres más que nada, ¿no? Porque pasa mucho, o sea, por ejemplo, me pasa mucho, por ejemplo, cuando empezaba este proyecto de BunkerCast, pues, güey, ya son 41 episodios, ¿sabes? O sea, digo, a lo mejor, obviamente no todos van a decir, ¡Ay, Simón, güey, sí quiero! Pero a lo mejor los que dicen, ¡Va, vamos a curiosear! Ven ahí una bola de episodios, una bola de clips, una bola de cosas que dicen, ¡Ok! Claro, y que lo chévere, viejo, que te voy a decir, es que tal vez no todo el mundo se pueda meter, obviamente, a YouTube a verte un video de una hora, pero te puede consumir el podcast. O sea, tal vez esto no te vaya bien en YouTube, que no es así, o sea, un proyecto que te está yendo súper duro, porque lo he seguido bastante, y te digo, o sea, si no te conecto en un lado, puede que te conecte en otro, puede que te conecte en TikTok, puede que te conecte en Spotify, pero el objetivo es tú hacerlo, ¿sabes? O sea, no deja de seguir contenido, y subir contenido para tener algo, y que la gente en algún momento te pueda consumir, eso es lo más importante de todo. Y me pasó algo bien curioso, estas últimas semanas, güey, justamente hablando de eso de, güey, tú has contenido, si piensas a lo mejor que es algo malo o no, si viralizó luego, luego, como hoy en día la gente espera, güey, ahí déjalo, güey. Me pasó que uno de los videos que subí hace como un año, bro, ahorita es el video más visto en mi canal, güey, por alguna razón, la edición está mal, me acuerdo que en su momento en la Academia BGC, yo dije, pues mira, acabo de editar este video, ¿qué tal? Dijeron, ok, puede mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Y de repente, bro, en caso de, te digo, la semana pasada, puede que literal triplicó las visitas, güey, y es como de, ok. Y fue hace un año, o sea, en el transcurso de este año, he hecho más cosas, fue que empecé el podcast y todo esto, y ahorita estoy viendo, o sea, a lo mejor no es tanto, pero, por ejemplo, he visto ya, pues por lo menos, casi 100 suscriptores en una semana, que a lo que llevo hoy en día, a lo mejor muchos dirán, güey, es muy poquito, no mames, pero para mí es un chingo, güey, porque yo nunca había visto eso, güey. Pero va a subir 100 seguidores en una semana en YouTube. Digo, ay, qué guayala, o sea, te digo, mira, yo que, a mí, por ejemplo, yo he estado consiguiendo seguidores en YouTube, pero es por TikTok. Pero tener seguidores por un video, eso es lo más difícil, cabrón, que hay. O sea, es muy difícil y hay que dar mérito a eso, o sea, es el trabajo, porque YouTube, perdón, YouTube valora mucho el subir contenido constante, él no hace contenido y subir contenido constante, tú, eso es algo que yo admito, es que yo no subo videos tan constantes para YouTube, pero por el tema de tiempo y de que no tengo un editor. Claro. Pero, o sea, o sea, a ti, manito, hay que dártela, porque el mundo tiene esa constancia, ¿sabes? Y, obviamente, merecido, loco, el resultado, o sea, lo que te digo. O sea, y también hace un contenido que no muera un futuro, porque, por ejemplo, hay mucha gente que hace contenido y en tres meses ya a nadie le importa. Pero, por ejemplo, el contenido que tú haces, es un contenido que pasa en los años, la gente siempre va a querer ir sabiendo, ¿sabes? Algo también, y es que tú no sabes, por ejemplo, tú le haces entrevistar a la persona y tú no sabes en qué momento esa persona puede hacer y eso te beneficia a ti. Por ejemplo, yo nada más he dado dos entrevistas, y se las di hace como tres años a un amigo, y, perdón, como hace dos años a un amigo, y esta te la estoy dando a ti. Y tú no sabes si en un futuro, ¿sabes? Algo. Claro. Cualquiera de las dos partes, man. O sea, tanto yo como tú, güey. O conectes tú, exacto. O conectes yo, no beneficia a ambos. Porque ahorita conectas tú y empiezas a generar visita. Y tal vez un video tuyo que tú subas mío, le llame la atención a alguien, lo vea, ¡pam! Y eso me beneficia a mí, y viceversa, ¿sabes? O sea, entonces lo importante es así el contenido. Sí, es un ganar-ganar. Y me ha pasado porque he visto de repente gente que igual tiene proyectos similares, pero es gente que a lo mejor sí se cierra como en esto de, ok, yo no más voy a tener en este proyecto a gentes de acá para arriba. Y se cierran muchas las puertas porque he visto mucho eso de que de repente dices, ay, es que a lo mejor tú no eres tan trascendente o tú no eres tan acá. Yo no, bro. Al chile yo agarro y veo y yo invito, güey. O sea, a quien sea. Yo invito y los que quieran adelante, los que no, está chido a lo mejor. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? Es que todo depende del resultado que tú quieras. Si tú quieres algo que se vea de calidad, obviamente tú vas a tener que invitar a gente de nivel. Claro. Pero yo entiendo también que todo depende ya del contenido. Obviamente si tú, por ejemplo, quieres posicionar un podcast, obviamente, hey, mira, déjame invitar a tal y tal, que son claves para posicionarlo. Pero ya el tema de tú decirle a alguien, mira, no, porque tú no sabes quién puede ser, por ejemplo, el próximo creador de contenido que pegue. Entonces, el menospreciar el talento de alguien también está como que medio cabrón, porque no te cierre a nadie. O sea, si tú ves que alguien te puede aportar algo, no importa los números. O sea, al final tú estás sacando tu contenido y es que eso es algo que la gente tiene ya que aprender. O sea, hacer contenido. No todos son los números. O sea, no hacer, pensar primero en el contenido que los números. Porque si tú haces buen contenido, tarde o temprano, los números van allá. Claro, y es algo que estaba viendo recientemente que lo que dice, que eventualmente la cantidad crea calidad. O sea, a lo mejor tú ves tu primer directo, tu primer video en YouTube y dices, a la verga, ¿no? Pero pues le has estado dando seguido, le has estado dando constante y todo. Y eventualmente esa constancia te ha hecho, o hace que mejores tu calidad en las cosas. Por ejemplo, al principio, el primer episodio de BunkerCast, el micrófono era un newware de Amazon de mil pesos. Pero eventualmente el medio te va forzando a aumentar tu calidad. Es algo que va a pasar sí o sí, güey. Eso es algo que suele ir debida, güey. Exacto. Y o sea, no se preocupen a lo mejor ahorita por tener lo máximo posible. O sea, que tú ves, ah, mames, pinche Juan tiene un micrófono de 10 mil pesos con un mixer de 15 mil pesos, con una cámara de otros 15 mil pesos. Yo necesito algo igual. Es como de, no, dude, haz tu contenido con lo que puedas y eventualmente la cantidad te va a ir dando calidad. Nada, es algo bien interesante. Empezaste a hacer contenido, bro, hace cinco años. Bueno, dices que desde más pequeño hacías también cosas. En esta cuestión familiar, hermano, ¿cómo te fue a ti aquí en México? Se da mucho de que, pues claro, los papás, como es algo nuevo, que pues todavía no es tan conocido que puedas vivir de esto, pues dicen, ¿sabes qué, bro? Está chido tu hobby, pero ponte a estudiar, ¿no? ¿Qué pasa allá en donde pones ganar, bro? Mira, yo te voy a dar unos datos. Yo te voy a dar unos datos y es que, oye, que lo que es. Yo, en mi caso, loco, yo, o sea, todo el tiempo que yo llevo haciendo, yo trabajo, yo hago mis cosas. Yo, por ejemplo, yo vivo con mi papá y, o sea, pero el tema de yo sentarme como que, hey, mira, yo hago esto, quiero vivir esto, no, las cosas no son así. Yo siempre, siempre y cuando yo haga mi rol, que, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar y todo eso. Nítido. Ahora, el tema de tú llegar y decir, quiero dejarlo todo para hacer esto, no ha llegado porque todavía, obviamente, me faltan cosas por lograr, ¿sabes? No es como que, ok, ellos saben que yo hago mis cosas, no se meten, ¿sabes? Porque es algo que yo hago como cualquier hobby que tú tengas. Claro. No es que yo haya dejado mis cosas o enfócate en esto, ¿sabes? Todavía no me he pasado esa experiencia, todavía no la he vivido. Ojalá y sea pronto. Claro, porque, ¿sabes? Ojalá tener el resultado y ojalá que sea pronto. Pero todavía no creo como que no se meten con eso, ¿sabes? Claro, como no te lo impiden, pero tampoco te sientes como de que, como que te falta ese algo para decirles, aquí está, ¿no? Si se puede y así se hace esto, ¿no? Sí, es que primero para tú enseñar algo y decir, mira, esto tú tienes que tener resultado. Y tener una base de decir, ah, mira, yo quiero vivir de esto y se puede. Mira, aquí tengo las pruebas. Ahora de tú ir a adivinar y decir, mira, quiero irme a, quiero vivir de todo, quiero vivir de ese contenido, pero tú no estás generando dinero para vivir de eso, entonces obviamente te van a decir, tú estás loco, ¿sabes? Pero por eso te digo, o sea, primero enseñar que lo que, mira, se puede vivir de esto, ¿sabes? Entonces ya cuando tú tengas las pruebas, pues obviamente hacerlo. Por eso te digo, yo no quiero vivir de esto. O sea, yo estoy haciendo mis pases para poder tener un ingreso y tener, por ejemplo, como quien dice libertad financiera de yo tener ingresos y no tener que trabajar. Eso es lo que estoy tratando de lograr para el año que viene. Y hacer stream porque me guste, no poder vivir. Ahora, si se me da el tema de generar ingresos como para vivir de esto, pues bienvenido sea, pero yo aún no generando el dinero en Twitch para vivir de esto, quiero dedicarme a eso. Por eso estoy haciendo la base, ¿sabes? Claro, sí, ¿no? Y vamos a lo mismo, el tema de la inmediatez. La gente piensa a lo mejor que este pedo es de que, ok, ya, pues como los casos más de cuentas. Mariana, que en caso de meses subió un chingo, pero pues las cosas así. O sea, eventualmente igual, de tanto tiempo que uno tiene ya creando contenido y haciendo cosas, eventualmente, pues se va dando eso del sueño streamer, ¿no? Del sueño creador, porque es a final de cuentas, pues vivir de tu pasión, vivir de lo que te gusta. Claro. Exacto. Y fíjate, yo, uno pensaría, men, pues siendo República Dominicana, ¿no? En este tema, en esta cuestión ya como más musical, ¿no? Que tú ves que muchos exponentes de allá, exacto, men, de que dices, no, que yo empecé desde abajo y ahora mira. Uno pensaría que a lo mejor en estos temas de creación de contenido, a lo mejor no toparían con tantos problemas al momento de querer dedicarse a eso, ¿no? Hablándolo familiarmente, ¿no? Uno pensaría así, o sea, por ejemplo, que es con exponentes que tienen en la música, que a lo mejor las familias ya lo normalicen un poco más de poder vivir en algo más que no sea un trabajo convencional. No sé si me explico. Mira, yo, es que aquí el tema de tú quieres ser altita, eso sea cualquerizado. Aquí ahora todo el mundo quiere ser lamentable, lamentable, obviamente, yo no le mato el sueño a nadie. Ok. Cada quien con su sueño. Pero literal, ya es que, mira, yo en mi mente tengo el pensamiento de que, obviamente, lamentablemente, para que existan los ricos, tienen que existir los pobres. Para que hayan streamers, tienen que haber espectadores. O sea, para que hayan artistas, tienen que haber oyentes. Claro. Entonces, lo que te digo es que no puedes, no, 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 el sistema está hecho para que no, no haiga solamente de un lado. O sea, lamentablemente, las cosas son así. Y, ahora mismo, te voy viviendo en una etapa que literalmente aquí en mi país todo el mundo quiere ser altita. Todo el mundo quiere cantar de boat. Todo el mundo quiere cantar reggaetón. Nadie, o sea, no, no quieren estudiar. Simplemente, se quieren ir por el lado fácil. Ok. Por ejemplo, mira, aquí, realmente, los sueños de la mayoría de la gente en mi país es o ser altita o ser pelotero. Por ejemplo, uno de mis sueños, antes de yo meterme al streaming, yo jugaba a béisbol. Y yo, uno de mis sueños era, tú sabes, yo jugaba a pelotas en grandes ligas. Eso era uno de mis sueños. Y no se dio por cosas del destino, pero, pero, la cosa como son. Ey, y fíjate que interesante, porque de hecho, ahorita que mencionas eso del béisbol, sí me acuerdo un chingo de que las dos personas de República Dominicana que llegué a conocer en su momento, Dios, cómo les gusta el béisbol, eh. O sea, también ellos querían jugar béisbol, este, profesionalmente, o sea, también, ahora que lo mencionas, es como de, dude, sí, cierto, es como que el sueño. es que realmente es muy marcado. Si tú te vas, por ejemplo, a lo que tiene que ver grandes ligas, eh, hay muchos peloteros que son, o sea, la mayoría de los peloteros famosos son dominicanos. Si tú te vas con un, un David Ortiz, Sammy Sousa, un Fernando Tatis Jr., un Vladimir Guerrero, o sea, estamos hablando de que, o sea, muchas figuras, lo que tiene que ver, grandes ligas de este cap, pues son dominicanos. Y, pues eso también ha influido mucho en la juventud. Claro. Por ejemplo, que tú ve a Ibai, Ibai tiene unas fanáticas muy grandes, y Ibai inspire a que mucha gente también sea lo que tiene que ser, lo que quieren ser creadores de contenido. Claro. Como un David que ha inspirado también a mucha gente. Entonces, eso es un factor también que yo entiendo. Al final, también hay una ola saturada de creadores de contenido. Claro. Al igual, o sea, las cosas como son. Y, y te lo digo, o sea, no es por matarle el sueño a nadie, pero, estamos viviendo en un mundo que todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere ser, eh, digo, todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere ser streamer, todo el mundo quiere ser, eh, reggaetonero, lo que sea, pero no, pero no quiere ser consumidor, loco. La gente no consume, la gente ya, ahora solamente quiere, ah, mira, fulano está teniendo resultados, yo quiero ser lo que hace fulano, pero no quiere consumir, ¿sabes? Entonces, hay que tener un balance, yo entiendo, loco. Es que un balance, yo siento que es como, un plan también, de cómo llegar a hacerlo, ¿no? Porque muchos a lo mejor, quieren saltarse el proceso, y empezar, y de ahí, llegar a ser lo que, lo que su ídolo, ¿no? Que es respetable, o sea, todos tenemos algún exponente que nos inspiró a hacer lo que hoy día queremos hacer y estamos siendo, ¿no? Pero, pero está bien tener un exponente, está bien tener todo eso, pero también, conoce la chinga que le llevó a ese exponente llegar hasta donde ahora está, o sea, que, que las cosas, a lo mejor ahorita sean un poco más rápidas por temas de redes sociales, internet y todo eso, pero no quiere decir que, que en un mes, en dos meses, tres meses, un año, llegues a ese nivel, ¿sabes? O sea, mucha gente quiere el producto, pero se quiere saltar el proceso de, de, de llegar a eso, ¿no? Así es, así mismo, loco, pero lo bonito también es que, por ejemplo, aquí, eh, sí hay mucho talento para el tema de la, de la música y todo eso, o sea, también, te digo, o sea, hay una saturación a nivel de, de eso, pero también, o sea, se le da bien a la gente. Sí, men, pues es que. Saben cómo pone a la gente, mueve el culo. Sí, es que, o sea, güey, los escuchamos hablar, por lo menos aquí en México, y, y aunque nada más estén hablando, más de una horita de estar como de, ¿sabes? O sea, haciendo ritmo con la cabeza, ye, 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 a huevo, a huevo, a huevo. El flow, bueno, impresionante, impresionante, y, y todos te lo dicen, güey, todos, cuando te conocen, güey, todos los latinoamericanos o mexicanos te dan de decir lo mismo, güey, ¿sí o no? Sí, no, me lo, me lo dicen desde el primer, desde el primer día que, que empecé a, a convivir con la gente, de VGC, o sea, que los conocí a ustedes, o sea, a ti, a, a Basin, que conocí a, o sea, un montón de gente, loco, ahí mismo, en la comunidad, o sea, todito, se comportaron bacanísimo conmigo, y fue chulo, loco. Claro, y pues igual, creadores de República Dominicana, bienvenidos también, o sea, digo, no, 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 no es como que dijo, pero sabes que, tú hablas bien sexy, ya. No, no, no hay por qué, no hay por qué cerrarse, loco. Claro, vamos a lo mismo, te cierras puertas en vez de, de, en vez de abrir las cosas, men, sí, tal cual, hermano, oye, y por ejemplo, ahorita estábamos hablando que, de lo que llevas ahorita haciendo directos, y haciendo todo este desmadre, pues has estado en varias colaboraciones, que has tratado de entrar al mercado mexicano, al mercado, este, más de acá, men, unas cuantas veces, bro, ¿cómo se dieron esas? Por ejemplo, hablando de que tú empezaste, eh, como, tienes como referente al Dead, al momento de que él te invita, por primera vez a un evento, tú, ¿cómo te sentiste, güey? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo estuvo esa experiencia para ti, men? Claro, yo me sentí como un carajito, o sea, mira, yo te voy a decir, yo, no soy, eh, ¿cómo te digo? El creador de los contenidos más grandes, y, obviamente, yo, él, él publicó, eh, una vez que iba a hacer un evento, y él, él publicó, y puso, hey, la gente de Twitter, me acuerdo muy bien, que fue, eh, obviamente, yo había jugado como viewer de él, en eventos anteriores, y, por ejemplo, hace como dos años, cuando la pegó Fortnite, yo llegué a entrar a un evento de él, pero fue algo random, y me tocó jugar con Iara, y con Yo Soy Pan, y con Iara, yo, bueno, creo que aún me recuerdo, porque me metí a su stream, y la saludaba, no la consumo mucho, pero, me metí a su stream, y cada vez que me veía, y te la, creo que, o sea, me saludaba chévere, pero, ya después de eso, este año, hizo un evento de Call of Duty, en el cual, yo, quise entrar, eh, para dar un torneo de Warzone, y fue bacano, porque, o sea, eh, eran como, 100 jugadores, creo. Por ahí andaba yo también. Sí, y, el tema de, de que me haya elegido a mí, entre tantos creadores de contenido, que respondieron el tweet, fue, eso fue, God, papá, eso fue durísimo, o sea, yo me sentí, ¿cómo tú crees que yo me voy a sentir, cuando, hay, creadores, con 100 mil, 200 mil creadores de contenido, seguidores, creadores de contenido, y no entraron, y me dio la oportunidad a mí, de pertenecer, a ese evento, y, la pasé bacanísimo, la pasé bien, no me di tanto a, a notar, a conocer, porque, era un torneo de Warzone, y, ahí, como que, las colaboraciones, no se dan tanto, sino, tú te metes, juegas, y, ya, pero luego de eso, yo le, le había escrito, para también, para ver si podía entrar, a lo del desafío, y, entre lo del desafío, y, brutal, o sea, que me haya tomado en cuenta, para entrar a esos eventos, y, 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 entrar a, por ejemplo, en los crack games, y eso, yo me siento, o sea, no, no sé cómo explicarte, cómo me siento, pero, loco, o sea, yo le debo mucho, loco, porque, simple hecho de que, por ejemplo, un crack game, que solamente pueden entrar 40, y de esos 40 estoy yo, ¿sabes? o sea, claro, o sea, no sé cómo explicarte, lo loco, y de hecho, vi los otros días, que por ejemplo, el TikTok que subí, él le dio like, o sea, son tantas páginas, que son pequeñas, pero me hacen sentir bacanísimo, o sea, un sentimiento bien, bien bacano, y, y yo siento, que, ¿sabes? porque yo lo, yo lo único que busco, no es, no es como que, obviamente, si se me da algún día, el poder colaborar con él, loco, para mí, sería un honor, loco, pero, yo siento que, tengo que seguir trabajando duro, y, y quiero que, que mi trabajo, hable por mí, no quiero, o sea, ¿cómo te digo? o sea, no quiero, en la, no quiero como que, simplemente, hey, mira loco, que es lo que estoy aquí, o sea, llamar la atención, sino, quiero que las cosas, pasen, porque, porque tienen que pasar, ¿sabes? Claro, no forzarlo, ¿no? Ajá, pocas palabras, eso. Entonces, si tuvieras que decir, de tus colaboraciones, soñadas, vaya, del, como, no mames, algún día, yo quiero colaborar, con esta persona, sería con Death, Él, 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 una de ellas, o sea, hay mucha gente, bueno, estaría, o sea, gente que son relevantes, obviamente, está, 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 tú, te imaginas un Ibai, un Auron, son cosas que tú, 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 en tu mente pasan, y tú dicen, coño, mira, yo, loco, yo hace tres años, en mi, por mi mente nunca pasó, que yo iba a pertenecer a un evento de él, y hoy en día, y hoy en día, ya hemos, he estado como en nueve, por ahí, ¿sabes? Entonces, loco, soñar no cuesta nada, o sea, yo en el futuro, me veo, no sé, con un rubio, no sé, con el Mariana, loco, porque yo creo que quiero hacer contenido, manito. Claro. Porque mira, el objetivo mío, de yo entrar a los eventos, eh, da conocerme, o sea, o sea, pertenecer, y poder sacar buen contenido, que la gente conozca de mí, hacer amistades con otros creadores de contenido, he conocido mucha gente, mira, cada vez que entro a un evento, el tema de que, por ejemplo, gente grande, como Obsession, como Stylus, como gente así, ya, ya entra a un evento, y me reconocen por el, ¿qué es lo que es mamagüeva? Ya. Es chistoso, pero, pero ya, por lo menos, me conocen, loco, o sea, y es chévere, loco. También, se me dio, gracias a un amigo, pude entrar también a, a una colaboración de, de lo que tiene que ver, Motherfucking, pertenecí al roleplay de Motherfucking, y pude rolear con gente, súper, súper, súper chula, loco. Claro. Y fue muy, muy bonito, loco. O sea, son tantas vainas que han pasado hoy en día, y, y yo me pongo a pensar para atrás, manito, y, y hay cosas que yo me digo, loco, qué bonito todo, loco. Claro, y a veces uno se pone a pensar como de, ok, ya logré esto, ¿no? a lo mejor más adelante, a lo mejor más adelante y con más tiempo, pues, puedo lograr más, o sea, a lo mejor ya no, ya no suena como una idea loca de, ok, a lo mejor un día, puedo tener aquí a, a, a un ded, ¿no? Puedo, puedo, puedo tener aquí a un Juan, ¿no? Puedo tener aquí a, a X o Y creador de contenido que, evidentemente, mucha gente consume, mucha gente admira. Entonces, cuando uno se pone a, a hacer esa, ese recuento de las cosas que ha logrado hasta ahorita, sean chicas, sean grandes, dice, ok, a lo mejor no suena tan descabellado este otro sueño que tengo, ¿no? Está, está bastante interesante eso. Ahorita, ya con todo lo que has logrado, ya nos platicaste un poco de, de, pones a, a pensar en lo que has logrado ahorita. ¿Cómo te sientes, güey? O sea, ¿cómo te sientes con tu desempeño, con tu trabajo, a pesar de los días, buenos, los días malos, güey? ¿Cómo, cuáles son tus sentimientos, o sea, lo que has logrado hoy, bro? Pero, mi trabajo hoy en día, a nivel de creador de contenido, ¿no? Pues. Eh, sí, 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 o sea, a nivel de creador de contenido y todo, porque ya, a nivel personal, pues ya, es personal, ¿no? A nivel, a nivel de, como creador de contenido, loco, creo que estoy en uno de mis mejores momentos. Eh, no estoy, o sea, a nivel de número, no te puedo decir que estoy como ande, porque antes, cuando yo hacía partidas privadas en Fortnite, pues yo promediaba 60, 100 espectadores, pero yo me dedicaba a eso. Luego yo, obviamente, algo que te, te me ha contado, era que, yo había cambiado mi contenido, quería enfocarme más en, en el entretenimiento, hacer contenido variado, y obviamente, mi ve, mi media bajó al culo, o sea, cuando la gente, te sigue por un contenido y no por ti, o sea, literal, como quien dice, empecé de cero, empecé a forjar lo que tenía que ver una comunidad propia, eh, y hoy en día tengo una comunidad pequeña, pero sólida, una gente que me ve por mí, y eso es lo que más, eso es lo más satisfactorio, bro, el tú, tenés tu gente que te sigue, y, y tú podés ahora, a nivel de, de, de crear contenido, de, 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 de todo, brother, porque, o sea, es como un conjunto de, 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 por ejemplo, yo, es, a nivel de streaming, me siento bien, cuando subo los videos, cuando, me siento emocionalmente heavy, y, y, las críticas ya no, no las tomo tanto en cuenta, solamente, tomo las palabras buenas, eh, ya no le doy tanta mente a, a, a la, a la media, o sea, yo, sé que, voy por un buen camino, y eso es lo mejor de todo, cuando tú te sientes bien, con lo que tú estás haciendo, y no le da mente, a, a lo que dice la gente, a, a los números, o sea, simplemente enfocándome en mi contenido, yo, creo que ahora mismo, emocionalmente, y a nivel como creador de contenido, me siento en mi mejor momento, sé que mi momento va a llegar, en algún, momento, simplemente, es cuestión de seguir trabajando, porque, tengo un amigo mío, que se llama Plaga, que lo conocí recientemente, pero, aprendí una lección del panita, y es que me dice, nosotros como creador de contenido, pequeño, nosotros estamos a un video, de acero viral, la cuestión es, cuánto video tú subes, y que cuánto contenido, tú estás subiendo al día, para que esa probabilidad, de, ese porcentaje, de que se pueda pegar, sea mayor, entonces, es cuestión de eso, manito, es cuestión de seguir trabajando, seguir subiendo contenido, seguir metiendo pila de manos, y claro, que vamos allá, manito, claro, sí, 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 puede, y yo, este, congenio mucho, con la idea de tu compa, porque si es como, yo lo veo así, güey, el universo, es una infinidad, de posibilidades, bro, fíjate que, esto es el multiverso, de Spiderman, brother, y en el otro multiverso, imagínate que nosotros, estamos en el de Tom Holland, pero en el de Toby, nosotros somos famosos, brother, es cuestión de, de, de cómo uno lo vea, ¿sabes? Exacto, menos, es que imagínate, o sea, tú, puedes manipular, esas posibilidades, pero, pues, conforme a tus acciones, güey, o sea, si tú tienes un porcentaje, de ser viral, en alguna cosa, está bien, si quieres aumentar ese porcentaje, pues, lo único que tienes que hacer es, hacer las cosas, o sea, aumenta tu porcentaje, o sea, el éxito, no le llega a nadie, sentado, bro, bueno, nada más los stream, él sabe, pero, o sea, sentado literal, porque están chambeándole un chingo, o sea, digo, sí, pero, tú me entiendes, pero, nada, como que ahora, con eso te quiero decir, que a nadie le llegan las cosas, sin hacer nada, o sea, obviamente, hay que hacer, las cosas, a menos que seas un junior, y hayas nacido en cuna de oro, pues, ahí sí, mira, naciste con la vida resuelta, pero, si no, toca chingarle desde abajo, papi, no hay de otra, men, las cosas como son, bro, pues, ya entrando a la parte final, a la recta final de este episodio, hermano, ya llevamos una hora veinte, fíjate lo rápido, hermano, que se ha ido, estamos en la última curva ya, coño, me la he pasado bacano, bro, en verdad, gracias, bro, yo también, se aprecian mucho estas pláticas bastante, bastante chile, ¿sabes? o sea, bastante, tranquila, estando puntos de vista, tú y yo hay confianza, bro, o sea, no es la primera vez que hablamos, ya hemos compartido muchísimo, así que, es como una plática entre panas, bro, compartiendo, compartiendo puntos de vista, experiencias, muchas cosas, ¿no, bro? Este, hermano, hasta ahorita, tu mayor reto, tu mayor dificultad, que has tenido en este, en este mundo, de la creación de contenido, ¿cuál has sido, hermano? ¿y cómo has hecho para superarlo? No, miren, yo, yo entiendo que a nivel como creador de contenido, obviamente, mi mayor reto, es el tema de innovar, o sea, tú mantenerte innovando, y poder mantener una media estable, yo creo que eso es lo que más me, me, me ha, ¿sabes? me ha como que jodido chocado ahí, porque, ¿sabes lo complicado que es mantenerse innovando? y tratar de mantener un público, ¿sabes? Eso es lo más cabrón, entonces, mi mayor reto es eso, seguir manteniendo mi público, y hacerlo crecer, porque eso es lo más complicado, porque yo no entiendo cómo, a mí se me pegan los videos en TikTok, me sigue un montón de gente en TikTok, esa gente me sigue a Twitch, y aún así la media no me sube, ¿sabes? Es un tema que, que eso hay que ir analizándolo, estudiándolo, el cómo retener un público, que es una de, para mí es una de las, de los, de las cosas más difíciles, el tú, el tema de tú mantener, una, una media, loco, mis respetos para, para el Mariana, que, que mantiene una media de 40 mil, mis respetos para el Juan, porque no es fácil, loco, innovar, mantener un público, Auronplay con 100 mil, o sea, bueno, Auronplay se pone a beber café, y, y dile algo así, bueno, bueno, y ya tiene 100 mil espectadores, pero, pero él lleva un trabajo detrás, ¿sabes? Claro. Entonces, el tema, es ese, o sea, yo, eh, seguir trabajando, creando una base, y, innovar, y, mantener, y, y hacer crecer mi, 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 mi porcentaje, mi media, loco. Eso, a mí es un reto, loco, a mí, yo no, yo no, yo no tengo límites, o sea, yo no me pongo barrera, yo, si digo que quiero hacer algo, lo hago y punto, y lo logro, o lo hago hasta que lo logre, pero, barrera así como que, ah, coño, qué difícil eso, la innovación, pero tampoco es como un límite, o sea, es algo que es imposible, porque mucha gente lo ha logrado, y yo sé que yo lo puedo lograr, pero con trabajo, obviamente. Claro, o sea, es un reto, pero no es un impedimento como tal, ¿no? O sea, es un reto porque cuesta trabajo, pero se puede lograr, Ah, es que no es, no es algo como que yo me vaya a sentar y a decir, wow, es culpa, no, es que no es culpa de nadie, es que tú tienes que trabajar por el tuyo, manito, y ya. Claro. Sí, y dejar de ver a lo mejor a las demás personas, o sea, es que me he topado de repente con gente que dice como de, ay, verga, no, es que por qué tal persona así, yo no, por qué tal acá, pero, pero no en un tono, o sea, no como con una mentalidad de motivación, sino más como una mentalidad de, no mames este verga, o como como demeritando el trabajo de la otra persona, no, es como de, tú céntrate en lo tuyo, hermano, tú haz lo tuyo, este, trata de superarte a ti mismo, y eventualmente, pues, las cosas se van a ir dando, no. Claro, como tiene que ser, manito. No forzarlas, no forzarlas, como hemos aprendido el día de hoy, mi Draco, pues, muchísimas gracias, brother, con, pues, por el tiempo, vano, por el tiempo que nos has brindado por la plática. Gracias, no, manito, gracias a ti por invitarme, brother, yo nunca me imaginé aquí, brother, y que tú me invites para mí, es un honor, loco, de verdad, te lo agradezco muchísimo, gracias por brindarme tu espacio, y por, por el tremendo entrevista, bro, que fue una plática, con los panitas tuyos, con los chicos tuyos, con los muchachones míos que están por ahí, y nada, brother, agradeciéndote a ti, loco, la oportunidad de, de, de que, bueno, de que una persona como tú me entreviste, ¿sabes? No, gracias, mano, gracias, mi bro. Vamos a pasar con la última parte de este podcast, de este episodio, men, que es como tal, tu mensaje, bro, tus palabras, tu legado, lo que tú quieras dejar, en video, ahorita, para que, siga y perdure, por, muchísimo tiempo, que es lo que tú le dirías, bro, a la gente que te está viendo, que te está escuchando, que quiera empezar, este mundo de la creación de contenido, pa. Ok, tú quieres que yo dé, mi, mi, mi verdadero camino, ninja. Pues, brother, tus palabras, men, lo que tú quieras decirles, adelante. Oigan, qué es lo que, mi gente. Miren, primero que todo, le digo a los muchachos, que, como llevaba ya la plática, enfóquense en crear contenido original, contenido propio, subirlo a las redes sociales, si quieren vivir de esto, no se enfoquen en una sola red social, no hagan esto por querer vivir, haganlo porque a ustedes les gusta, han contenido también, o educativo, o entretenido, algo que le sume a la gente, de alguna forma, y no le bajen, no se lleven de crítica, no se fijen en el número, y si se puede, sí, 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 sí puede, pero con mucho trabajo, o sea, hay que trabajar, señores, que las cosas no llegan solas, hay que meterle empeño, y si realmente a ustedes les gusta esto, ustedes van a llegar a trabajar tan duro, como para lograr el objetivo, y nada, mi gente, bendiciones para todos, un beso, Draco de Telado, no, bulto, brrr, huevo, huevo, muchísimas gracias, mi Draco, gracias por las palabras, este, pues hermanos, que nos están viendo en YouTube, nos están escuchando en Spotify, hermanos que están ahorita en directo, muchísimas gracias por su tiempo, espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como nosotros, que hayan aprendido, que se hayan llevado un bonito y precioso mensaje, parte de Draco, Draco para la gente que quiera saber más de ti, que quiera saber más de tu, de tu trabajo, donde te pueden encontrar, hermano, bueno brother, ahora mismo yo estoy en mi casa, por el que sabe, me pueden ir para acá, no, mentira, no me digas, no te quiero reír, tú sabes, oigan que lo que yo, miren mi gente, me pueden seguir, recientemente me cambié el nombre, antes me llamaba yo así Draco, pero por cositas de la vida, para simplificar un poquito más, me puse Draco, en el revés, porque el Draco no estaba, pero, me pueden encontrar aquí, aquí en Twitter, me pueden encontrar como DracoRB, y en otras redes sociales, como TikTok, y Instagram, me pueden buscar como Draco solamente, y nada mi gente, bendiciones para todos, te quiero reír, gracias por la oportunidad, y bendiciones para toda la gente, que tenga el chat, un fuerte abrazo, muchas gracias hermano, de igual manera, vamos a estar dejando sus redes, aquí en la descripción, de donde sea, que estén viendo este episodio, recuerden que, a mí me pueden encontrar, como Bunker Gamer, o Bunker Gamer MX, igual en cualquier red social, y pues nada hermanos, nos vemos la siguiente semana, con un episodio nuevo, regálame una pose, para miniatura mi Draco, como la quiere, como la quiere, como quieras men, como quieras men, tú saca el flow, yo hago la que usted quiera, dígame una pose, y yo le meto, no manches men, así, ándale men, tú saca el power men, así, que no se ve, no se ve entera, así, tú dale men, tú dale, como sea manos, ya salió por ahí, la mini Ludmich, tú sabes que hacer brother, y pues nada hermanos, duro, duro Ludmich, duro Ludmich, que ocupas editormente, los recomiendo, 10 de 10 hermano, durísimo, manitos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, y pues nada, un gusto, bye, chao, chao, ay, y ahora si, traes la cocaína, que te pedí brother, eh, loco,